¿Estás buscando un headset con un precio contenido pero que no te haga renunciar a lo mejor, a lo más importante a la hora de llevar un headset? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Turtle Beach que te va a encantar, tanto por lo que ofrece como por el precio al que lo ofre. Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt.es, hoy tenemos el Turtle Beach Steel 500 en su versión de PC, un headset que lejos de querer llegar al mercado como un headset super premium que ofrezca todos esos extras algunas veces algo inútiles que encontramos en el mercado, sino un headset que llega con un precio muy contenido, muy muy contenido pero que aún así prescinde de esos extras que en muchas ocasiones o para muchos usuarios son superfluos para centrarse en lo realmente importante, lo que muchos otros dentro de este rango de precios dejan de un lado para ofrecer cositas más superfluas como puede ser una retroiluminación RGB. Comenzamos por la conectividad, conectividad que encontramos inalámbrica doble tanto por Bluetooth 5.3 como conexión inalámbrica de baja latencia 2.4 GHz teniendo además un botoncito que nos va a permitir cambiar entre una y ella, es un botoncito, una tecnología implementada en un botón que se llama Quick Switch que nos va a poder permitir cambiar entre un dispositivo u otro y entre esa conexión 2.4 GHz y Bluetooth con tan solo un toquecito para, por ejemplo, contestar una llamada mientras estamos jugando, cambias al teléfono móvil y contestas esa llamada sin ningún tipo de problema. Además, esta conexión inalámbrica de baja latencia cuenta con un ínfimo consumo de energía que permite exprimir el headset hasta 40 horas de uso. 40 horas de uso en un headset inalámbrico de este rango de precios que nos parece más más que interesante. También cuenta con un diseño de diadema flotante, ya sabéis, telita por debajo de la diadema que hace que se ajuste de forma automática y mantiene un peso muy muy liviano, es muy ligerito, máxima aún si tenemos en cuenta esa autonomía de hasta 40 horas de uso, muy ligerito, muy cómodo, los audífonos se adaptan muy bien a la morfología de nuestra cara, manteniendo sobre todo ese peso bajo control y esa autonomía de 40 horas. Un tandem, un conjunto que hace que sea un headset muy liviano, muy cómodo, muy fácil de llevar durante muchísimas horas y que además nos va a aguantar esas horas sobre la cabeza sin tener que recurrir al cable de carga. Además, las almohadillas de los audífonos cuentan con un acabado en piel sintética de una calidad bastante notable, no es un headset premium, pero están bastante bien, con un relleno de espuma viscoelástica con efecto memoria que hace que sean muy cómodos, son bastante amplias, no nos van a estorbar o no nos van a chocar con el pabellón auditivo haciendo o redondeando ese apartado de ergonomía que hemos subrayado anteriormente, es simplemente sublime y manteniendo además, gracias al ajuste de ese acolchado y al acabado en cuero sintético, un aislamiento acústico muy bueno, no es el mejor que hemos probado, pero está bastante bien y más aún si tenemos en cuenta el precio por el que nos llega el headset. Pasamos a hablar de audio, drivers de 40 milímetros con un comportamiento sobresaliente, aquí si es verdad no es calidad audiófilo, nos llega con varios perfiles predeterminados que podremos cambiar con un botoncito desde el software, es cierto que el perfil normal es un poquito plano además para mi gusto, pero si utilizamos el perfil de refuerzo de graves vamos a tener un sonido bastante rico, unos graves muy potentes y sobre todo muy equilibrado, el sonido no es, como hemos dicho, no es de matrícula de honor, pero si lo comparamos con el resto de headsets de este rango de precios podemos decir que está entre los mejores, ofrece un audio muy muy bueno, muchísimo si tenemos en cuenta el rango de precios en el que nos movemos. Y pasamos también a hablar de captación de audio, un micrófono omnidireccional que capta el audio bastante bien, con poco ruido ambiental dentro de lo que es un omnidireccional, con una voz con muchos matices, una grabación muy rica y que mejor forma que escuchar. Y esta sería la prueba de grabación de audio del headset Stealth 500 de Turtle Beach, grabado con audición y sin ningún tipo de filtro ni edición. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un headset con un precio muy 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 contenido y hay que tener esto en mente antes de hablar de todo lo demás. Teniendo en mente ese rango de precios en el que nos llega, tenemos un headset con un audio muy bueno, con una autonomía bestial, un diseño liviano, cómodo, con un buen aislamiento acústico pasivo, quizás no el mejor, pero sí está bastante bien. Y unos materiales que, lejos de ser de primerísima línea, están bastante bien, teniendo en cuenta su rango de precios. O sea, digo, no podemos compararlo con un gama súper alta, pero teniendo en cuenta lo que cuesta y lo que ofrece, pues está bastante bien. La verdad es que está bastante mejor que la media que podemos encontrar en este rango de precios. Y además, contando con el respaldo de una marca que ya lleva un gran bagaje en audio, como es Turtle Beach. Garantía de durabilidad, materiales notables, audio sobresaliente, sobresaliente en autonomía y sobresaliente en comodidad, en ergonomía. Por todo esto, le otorgamos los galardones de prestaciones, producto recomendado y calidad-precio de Gaming a este Turtle Beach Stealth 500. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo. ¡Gracias!